Muy buenas, soy Elizabeth Darko y esto es Zona Arcade. Si os acordáis, en un vídeo anterior os estuve hablando, mientras estaba jugando a Cabal, os estuve hablando de un juego muy parecido con personajes distintos, pero al mismo formato de juego, con escenarios distintos y mejores gráficos. Bien, pues esta mañana he estado buscando sobre el desarrollador, en este caso llamado TAT Corporation, y he visto en Wikipedia que se encargaron de hacer 4 o 5 juegos, dos de ellos eran, uno era Cabal y el otro el que veis en pantalla, el Blood Bros, que es de dos años después, el primero era del 88 y este es del 90. Es la misma mecánica, todo igual, lo único que cambian escenarios y mejoran un poquito gráficos. Entonces, vamos a hacer una partida, vamos a meter 3 créditos, vamos a empezarlo, vamos a ver que controle aquí los botones, vale. Como veis, es lo mismo, vale, son 4 escenarios y luego ya jefe. Tenemos alguna novedad, como es por ejemplo esta lata, que sería una especie de bonus, y la chica que acaba de pasar, la señorita que acaba de pasar también, si le disparamos, nos da granadas, vale. Hay más bonus en este caso, es más gracioso que el juego anterior. Han querido hacerlo más gracioso. Aquí tenemos también una pareja a la que... Uy, me damos mal. Una pareja que a la que si disparamos, pues también nos dan granadas que se van acumulando abajo a la izquierda. Como veis, tenemos ahora 18. Podemos disparar también a lo que son los disparos de los enemigos. Y cuidado, que no me quiero... Juego con el teclado, no me quiero equivocar de botones. Es un poco más complicado. Vale. Como veis, la celebración es exactamente igual que en el primer juego. Abajo tenemos también la barra de enemigos. Un poquito más corta que en el juego anterior, pero cuesta más que se vaya desapareciendo. Bueno, aquí nos dan arma nueva, que con una que hubiéramos cogido había suficiente. Y el cerdito también nos da arma nueva. Bien. Veis, hay muchos bonus, ¿eh? Hay muchas cositas a las que disparar que nos dan premio. Vale. Esto es antes de que salgan. Avión. Perfecto. Guay. Me acuerdo que a este jugué bastante más que a cabal. Yo era un poquito más mayor y ya iba más a las recreativas. Ya iba sola. Y jugaba más. Ya tenía mi pequeña paga de los que me daban los fines de semana mis padres. Y ya lo aprovechaba para ir a jugar un poco a las recreativas. Vale. Aquí... Vamos a ver. El escenario aquí no se podía romper, creo recordar, porque básicamente lo único que se podría romper son los puentes, pero no hay manera. Así que vamos a fijarnos en los objetivos. Y ya lo tenemos. Vale. Bastante sencillo. A ver si consigo recuperar alguna vida. Que eso sí que no no lo tengo claro. De si de si vidas nos soltaban o no. Vale. Perfecto. Aquí el indio nos da ya una escopeta buena. Y ya es zona de jefe. Vale. Ahora, en cuanto acabemos con los enemigos base, ya nos vendrá lo que es el jefe final de la primera... del primer mundo, digamos. Vale. Cuidado con estos que visten de azul que nos disparan una especie de granadas. Vale. Tenemos que aprovechar cuando tengamos el arma buena, porque nos dura cierto tiempo. Y luego ya se acaba. Vale. Bueno. Aquí tenemos el jefe. Un tren. Que además viene acompañado de enemigos como podéis ver. Vale. A ver. Cuidado. Vamos a ver si podemos darle con las granaditas que tenemos. Vale. Cuidado. Esperamos a que llegue aquí. ¿Y cuántas ganadas tenemos? Vale. Podemos ir dándole. Cuidado. Porque ahora nos dispara de todo. ¡Ah! Nos han dado. ¡Vale! Lo tenemos. Un poco complicado llegar con una mano a todas las teclas. Pero vale. A la segunda fase también había llegado de pequeño. Sí. Vamos a ver. Vamos un poco mal. Aunque metamos o sea hubiéramos metido tres moneditas vamos mal porque es la última vida. y hemos llegado no muy lejos a ver. Vale. Cuidado con el gordete este. Vale. nos da 5.000 puntos. Podemos rodar estando de pie o estando agachados. Esto no lo he dicho. Este sería la voltereta estando de pie. y ahora cuando pueda yo enseño la otra. Vale. Agarra esto. Bien. Vale. Cuidado. Y agachado sería esta. No la suelo usar. La verdad. Vale. Las pantallas normales las pantallas que no hay jefe no son muy complicadas la verdad. Vale. Veamos que tenemos por aquí. ¿Aquí podíamos romper algo? Sí. Las montañas. Todo es muy normal. Vale. Cuidado con este. Vale. Cuidado con este que dispara aquí no sé lo que es. Vale. Zeppelin. Vaya por Dios. Nos han dado. Vamos a meter la segunda moneda que habíamos metido. A estos deberíamos intentarlos matar antes de que o sea cuando están saltando. Porque si no ya nos empiezan a disparar y ya es chubo el tema. Vale. Zeppelin. Ya estás. El otro también. Lo que decía. Al aire mejor. Vale. Cuidado. Ops. Vale. Perfecto. Vale. Esta se podía romper esto seguro. Vale. Ahí ya no cruzan. Las tiendecitas también. Como veis van desapareciendo. y aquí esto era era algo ¿no? Sí. Me daba me daba arma. Perfecto. Esto me daba puntos. Vamos a intentar que no tengan ni tiempo de de nada. Si es posible. Cuidado estos que siempre los que van de azul son más toca pelota. Ups. Hostia. Ha ido a saltar justo cuando cuando disparaban las flechas de fuego. Vale. Como veis con el arma base cuesta un montón cargarse las canoas. para usar alguna alguna granada. Vale. Ya casi casi lo tenemos. Bien. Tengo que averiguar luego si con este emulador de MAME me permite usar un un gamepad arma sobre todo pillar primero arma interesante en este caso el rifle que hace mucho daño pues tengo que mirar si es posible usar un gamepad porque me iría la verdad mucho mejor aquí ya era pantalla de jefe ¿verdad? Me suena que sí un zeppelin o algo así venía uno grande cuidado 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 hostia me he comido bien bien venga última vida ¡uh! y ahora me dan una ostras creo que no lo había visto en la vida eso cosas extrañas que pasan como en el vídeo del cabal si lo visteis si no lo habéis visto os lo recomiendo porque pasan cosas paranormales con el con el último jefe al que llegamos vale va que ya casi lo tenemos y así veis el segundo jefe del juego que creo que vendría a ser el que al que me quedaba cuando era pequeñita no creo que jugara muchas más monedas uff uy cuidado vale ahí viene tenemos 20 granadas a ver si podemos usarlas sabiamente que además debería haber cogido cuidado debería haber cogido arma de los cerditos que pasaban bueno el tema es ir disparándole donde dispara en las las bolas de fuego para que no nos llegue a tocar ninguna para mí bastante más sencillo que el primero la verdad que el trenecito vale vámonos al tercer mundo en el salón aquí también había llegado si 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 me acuerdo vale lo que quiero es un arma interesante a ver si alguien me la da tú tú me la das no guau este dispara esta tampoco me la da la cerdita a ver estos son malos tú pensaba que eran bonus no 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 son malos mira guau mira pero que disparas tú de donde vienes este que está disparando este voy a intentar a ver por favor si me dais un arma más decente vale 5.000 puntos 10.000 puntos y tú qué uy ese vale perfecto ahí está cuidado cuidado este es un poco toca cojones el del barril ahora hostia vale este pelín otra vez el del barril levanta levanta ahora sí con esta arma sí que te doy bien nos han dado que es esta locura máxima cuidado 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 bien bien vamos vamos avanzando 3-2 a ver este ya no lo recuerdo tanto he de decir este escenario no lo recuerdo tanto los azules como siempre y usted ah esto sí mira que me dan me dan bueno me matan no me dan nada me matan vale a ver a ver si esto se va abajo no el escenario no se rompe en este caso veamos vale dadme armas dadme de todo perfecto vosotros los azul uy vosotros que vale perfecto los 3 muertos genial guay oh y ahí teníamos un bonus el señor que pasa con el saco de dólares era bonus vale venga va a ver si llegamos al jefe tercero guau no uff es que me confundo de botones eh terriblemente vale dadme dadme cosas esto por ejemplo esto vale vale apartémonos un poco de la esquina tú sí que me das arma estupendo vamos a por el zeppelin vale otro zeppelin antes de que dispare bien a la esquina no fuera de la esquina ok vale el otro antes de que dispare bien lo mismo bien perfecto pues sí que vamos a ver bueno no lo sé ahora veremos ahora veremos porque me queda una vida vamos a ver si llegamos al jefe tercero del tercer mundo vale perfecto empezamos con rifle podemos destrozar los cactuses como veis avión vale bueno anda que no molaría poder tener este arma todo el rato estos que aparecen así a ver dame armas interesantes nos han matado nos han matado el carrito vamos a dejarlo pues vamos a dejarlo aquí ya hemos usado los tres créditos por desgracia no hemos podido llegar al tercer jefe pero bueno el objetivo era enseñaros también un juego de mi infancia al que jugaba bastante ya un poquito ya digo un poquito más mayor que la época de cabal y de alguno algún que otro que os traeré más adelante así que como os digo siempre voy a poner el nombre E de Elizabeth y D A de Darko como os digo siempre si os ha gustado el vídeo dale a like si no a dislike en comentarios lo que queráis se agradecen un montón y nos vemos en el siguiente un saludo